Dime qué fue lo que pasó No entiendo a qué vienes de nuevo Todas tus cosas se fueron contigo No hay razón para este encuentro No me digas que fue un error Que fue un error Que quieres regresar conmigo Tú lo quisiste Forzaste este juego Y eres tú quien debe perderlo Dime tú que sabes de amor Si solo dolor causaste aquí en mi alma Fue la desilusión que me lastimó Los sentimientos tú me hiciste llorar No quiero pensar en esos tristes momentos Ya, ya nada es igual No vuelvas jamás No vuelvas, vete ya Mira quién lo iba a creer Dijiste que nunca volverías Yo te buscaba Tú me evadías Qué cosas tiene la vida Oh no No quiero más nada escuchar No soporto No soporto tanta mentira Tú lo que hiciste Tú lo quisiste Forzaste este juego Eres tú quien debe perderlo Dime tú que sabes de amor Si solo dolor causaste aquí en mi alma Fue la desilusión que me lastimó Los sentimientos tú que sabes de amor Sin solo dolor causaste aquí en mi alma Fue la desilusión que me lastimó Fue la desilusión que me lastimó Los sentimientos tú que sabes de amor Los sentimientos tú me hiciste llorar No quiero pensar en esos tristes momentos Ya llena de desilusión que me lastimó Ya llena de desilusión que me lastimó